¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 7 millas, este Hyundai Santa Fe Sport 2017 en Marlin Azul, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Freeman Mazda directamente al 888-697-3929. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. Gracias por ver el video.